La fe, ese intangible que los seres humanos necesitamos para vivir, para ser mejores, definitivamente mueve montañas, literalmente, o mejor, ríos, como en Cuenca, con el pase del niño, donde hay tanta gente, pero tanta gente, que ese día Cuenca tiene cinco ríos. El quinto río de Cuenca se crea el 24 de diciembre de cada año, y a nadie le importa tus creencias o ausencias de ellas, porque ese día, en Cuenca, las personas solo quieren ser eso, personas, hermanos y hermanas, no de religión, sino de vida. Esta es otra de las grandes razones que han hecho que no solo yo, sino cualquiera, se enamore de este país, de Cuenca, donde por un día, por un solo día, la ciudad tiene cinco ríos.